Bienvenidas y bienvenidos al curso Ética, Ciudadanía y Globalización. Para explicarles la naturaleza y el sentido de este curso, vamos a empezar por comentar alguna información relevante. Como saben, en nuestro país, que es una nación que se define a sí misma como una nación democrática, existen realidades que no nos permiten afirmar que todos los ciudadanos estamos en capacidad de ejercer nuestros derechos en las mismas condiciones. Además de ello, en un mundo globalizado, una buena parte de nuestros conciudadanos no ha podido acceder aún a las ventajas de estar interconectado globalmente. Así, por ejemplo, el año pasado fueron más de 40.000 los casos de corrupción reportados. ¿Crees que la corrupción es un problema ético? Por otro lado, en este mismo año, más del 20% de la población, o lo que es lo mismo, más de 6 millones y medio de personas se encontraban en situación de pobreza. ¿Cree que las personas en situación de pobreza pueden ejercer todos sus derechos en las mismas condiciones que las personas que no viven en condiciones de pobreza? Finalmente, también en el año 2018, apenas el 52% de la población, según se indica por el INEI, puede acceder a Internet. Y en algunos departamentos del país, solamente el 31% lo hace. ¿En estas condiciones, crees que los peruanos pueden acceder a las potenciales ventajas de un mundo globalizado interconectado? Como puedes ver, estos tres grandes ejes temáticos son las tres grandes líneas del curso. Los problemas éticos, el ejercicio de derechos en ciudadanía y las potenciales ventajas de un mundo globalizado. En nuestro curso, queremos articular estos tres temas para poder reflexionar acerca de ellos. Así, el objetivo de nuestra asignatura es que seas capaz de identificar las características esenciales para la construcción de una convivencia ética y ciudadana, respetuosa de la diversidad social, cultural e ideológica en un contexto local y global. Así como también, ser capaz de plantear preguntas y cuestionamientos sobre todo ello. Porque nuestro curso apunta a fortalecer dos de las competencias generales de la universidad. La ciudadanía local y el pensamiento crítico, que es parte de la competencia Aprendizaje Autónomo. Luego de esta breve y rápida presentación del curso, me gustaría presentarme. Mi nombre es Eliana Mori Arciniega. Soy decana de la Facultad de Humanidades y la Facultad de Derecho en la Universidad Continental. Asimismo, soy doctoranda en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también obtuve mi licenciatura y bachillerato en filosofía. Y mi maestría la obtuve en educación también por la Universidad Chilena Andrés Bello. Mi experiencia docente ha estado enfocada en la investigación y en las asignaturas de filosofía y ética. Será un gusto para mí conocerte y trabajar juntos y juntas en este curso, en el que espero que descubras nuevas ideas y construyas nuevos aprendizajes importantes para tu vida profesional y personal. Gracias.